por ciento agrandero hombre coño por echar una mano tampoco pasa nada de cojones a ver el puesto de caza lo tengo a 308 metros mira ahora 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 vuelve a aparecer 405 metros se va se va corriendo ahí se ha quedado uno de lado lo ves muy buena esa lo ha dicho te has dado bien paga un follón es que estoy siguiendo el rostro del bicho cabrón se ha puesto una tirita efe y este no para ver recorre que si ves que deja de sangrar ya no lo sigues no no sigue sigue sangrando ya es tontería este es para mi no bueno no vamos a cobrar primero ese que tu no llevas la marca del bicho no por eso y míralo aún están ahí eh si aún están ahí la verdad es que si si por la mañana este lago mira mira todo lo que hay te fijas si los marco si los marco yo pierdo la la marca del de este que yo no lo marqué estaba afinando tanto un rato que no lo marqué ya ya no 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 si lo tengo yo marcado Pepe si lo tenía yo marcado ya pero que aquí por la mañana este esto está lleno eh de todas maneras le has dado pero a mí no me marca ningún animal no no me marca ningún ah si 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 le marca un pedazo morado aquí que no vea si si no más pa'lante más pa'lante Pepe más pa'lante más adelante a ver si no los espantamos mira que quieren venir pa'ca si si déjalo déjalo no te preocupes déjalo si lo vamos a asustar igualmente maldito bicho se ha curado mira lo has tumbado tío lo has tumbado en el sitio lo has dejado en el sitio quieto ah si míralo ahí míralo míralo Pepe a ver a ver a ver a ver a ver a ver confirma el trofeo compensa en efecto espera 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 distancia 383 puntos 54 más cago en la puta madre que parió va cóbralos no vale la pena vale bueno jajajaja que venga va vamos otra vez para arriba a ver si quieren venir otra vez pero voy a hacer una foto de esta a ver si no sale corriendo ¿te pones a su lado? ¿o no cae aquí? ¿no? no veo nada pues bueno no te haces nada a ver venga va mente eh un poco más un poco más vale ahora vete para vete para allá adelante espérate un momento mira ¿qué? ¿eso cuánto está? eh sur puro creo que está muy cerca lo veo muy grande ahí mira mira eh 190 metros 180 170 177 380 y pico metros de distancia madre mía que poco mira como está todo esto lleno de huellas de si hombre vale pues vámonos otra vez para allá a ver si cazamos algunos 80 metros a 400 metros ya yo voy ahora a seguir subiendo para arriba a ver si os he hecho alguno para arriba no yo sé lo que voy a hacer eh dragón ¿qué? eh ¿tú crees que de las piedras esas al agua habrá muy bien? eh no llegarás Pepe no, ¿verdad? no llegarás, no de las piedras al lago no verás el lago tengo la 42 busco la 50 no, no, no es que de todas maneras es que no verás los animales si a 400 si a mí a 400 ay a 440 o por ahí ya me desaparecen los animales Pepe si, si, si a ver esto lo que hay que coger es graduarla o sea pondremos aquí no, porque las piedras las piedras las piedras las tienes a 211 metros hasta allí hasta la charca a ver ¿dónde está la caseta? mira ya vienen otra vez dragón si, si, si mira, mira, mira si vente vente aquí al árbol este a ver aquí que hay de aquí allí cuánto hay mira de aquí a donde te habías abatido el animal habían 300 395 metros vale vente para acá 98 99 400 estoy dentro de los arbustos ya vale 401 nos vamos a tener que buscar otro sitio porque aquí nos estamos escondiendo ya demasiado vente para acá ven si desde aquí menos 420 metros vale Pepe vente para acá aquí pero dragón sigas caminando yo no tengo un cañón tío me da igual a ver aquí el punto Pepe el punto donde hemos donde han matado el animal a mí me marca 437 metros con 38 el animal que yo tengo detectado me marca 409 con 89 vale yo ahora te lo voy a coger te lo voy a marcar vale ese muy buena en las patas por eso me parece si me parece que en las patas vamos si porque me ha parecido que sacudía una de las patas pero es que para dispararle con esto es que yo apenas lo veo madre mía 400 metros pero que piensa esta gente tío que quieres hacerlo tú también el de los 400 metros bueno aquí tengo a la vista uno en la otra colina a ver si pillo un buen tiro no sé cuánto estará con qué mira estás con qué mira estoy que mira esta no me acuerdo por 16 no sé míralo en el inventario pues modelo reciente la por 24 por 24 nada olvídate que yu dios lo has entripado pepe que lo has entripado en órganos vitales está aquí ah sí 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 le he dado ¿eh? ajá sí no pues este mucho no míralo donde lo tienes allí aquí ah sí mira sacudió la pata pero del del compaso se alcanzó a ver vamos allá vamos a ver 395.79 metros me cago en la hostia ¿tú qué pasa? no sé no sé bueno venga va cóbralo mira cóbralo venga me voy otra vez para allá no pero es que si valeo no puedo disparar que apenas lo juego mira por allí viene otra vez el mismo de antes ¿quieres más? claro que está pidiendo gritos ahí una muerte mira sí no ese es un macho muy fácil no no ha encontrado otra persona más mejor Pepe ¿eh? ¿más difícil todavía? calla 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 no lo puedo no lo puedo ni marcar sur puro sí sur puro un jabalí madre mía calla calla ya lo veo hostia ¿a qué le doy yo? ¿cómo le vas a dar tú a eso tío? ¿qué te juegas? ¿qué te juegas? no sé no sé no sé si le dio o no no le están lloviendo cerca me parece que está hasta buggeado suelo suelo el suelo yo también eso no lo damos eso no lo damos eso se me va alto alto me parece que me he ido yo también bajo me cago me cago en todo y yo también bajo y ¿no? casi pero tío ¿cuántos tallos el mío? a cuatrocientos y pico metros Pepe me marca a mí está muerto está estirado allí ¿lo ves? que sí hombre está estirado vamos a ver qué le ha dado madre mía qué barbaridad tú ahora que te marque los cuatrocientos metros y a ver si yo yo a lo mejor eres que le diste da igual a ver a mí me marcaba cuatrocientos ocho metros una de este bueno el el que digo el que yo acabo de abatir el otro te marcaba cuatrocientos y pico metros y cuando llego al pie de él que nada ahí a trescientos no hay hay que coger y graduar lo mejor y buscar un sitio donde lo veamos bien ya está no tiene no tiene otra Pepe no tiene no no hay que decir no hay que decir lo de las piedras pero claro ya estaríamos muy lejos hey little hair the scrub hair mfundla like the savannah and the scrubs as their name obviously suggests they breed during droughts and we've had plenty of droughts so you'll find them sighing and sagging all over ah no no vale vale pero que estoy siguiendo pero hay dos manchurrones rastro de sangre pero bastante pero bien gordo pero que hemos que 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 allí está el bicho tirado no sé aquí hay otro rastro de sangre mira joder pero enorme será el facockero no a mi no me marca que es un facockero rastro de sangre madre mía tío aquí está el facockero mira no yo creo que era el facockero pero si pero si cobralo 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 aquí hay un montón de rastro de sangre dago aquí uno dos tres grande enorme ya 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 que le pues de muerto porque el mar toqueo dragon rojo carne dragon rojo carne y estomago a 387.56 metros le daba o no le daba pero y este rastro de sangre tío en serio si es que no sé es para que se da o no se da mía puede ser es que ahí es que ahí están las piedras podría ser este 75 100 ¿a que le estabas tirando tú? a cochino un cochino 75 100 75 100 vamos a seguir a ver el rastro para acá 75 100 pero es como 75 100 con toda esta sangre que está vamos no no esta partida está jodida es que mucha sangre hay sangre bueno va mira vamos vamos a dejarlo Pepe deja el rastro vale nosotros vamos a lo que nos atañe dragón que no podemos que si vete para acá me ves no vete para acá no no si yo te veo allí joder cuantos rastros de sangre hay aquí tú tú déjalo eso habrá sido el espagable que se habrá vuelto loco he hecho una escabechina antes he hecho hay una escabechina y ahora ya le han desaparecido los rastros de sangre ya veremos a ver si nos ha jugado en la partida yo la sangre es buena para la tierra lo que pasa es que de aquí nos vamos a ver una mierda una fucking shit vale mira yo ya lo veo 400 se va eh bueno ahora volverá si yo no veo nada si donde estás aquí está pero aquel estás tú apuntando a ver espérate a míralo aquel allá míralo aquel ¿no? si ¿cuál? norte puro norte no veo no veo no ahora 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 no veo allá a la derecha ya se va se va se puede eh ahí hoy se bugueó yo desde aquí no los ve yo sé me voy a poner ahí a la sombra del pino a ver a veces es cuestión de muebles un poquito ¿sabes? norte puro no los veo hacia la derecha no los veo no los veo no los veo pero es que aparecen ahí y desaparecen vuelven a aparecer y vuelven a desaparecer tengo ¿sabes? bugueado si no te preocupes si están bugueados porque me aparece y me desaparece yo los veo los veo corriendo mira ahí los vuelvo a marcar ¿ves? me acaba de desaparecer no, no, no es que no veo ni ni los que marca se desaparece mira allí me apareció otro ¿ves? y ahora vuelve a desaparecer llegando allí al ¿ves? al baobá desapareció y el otro también si está bugueado si los estoy viendo allá pero que va desaparecen allí más o menos por la punta al lago y desaparece llegando al baobá mira ahí vuelve a aparecer allí norte puro va corriendo hacia el baobá cuando vaya llegando allí al baobá desaparece allí hay otro frente al baobá míralo eso ahorita desaparece ¿ves? ¿no? ese ese siempre aparece ahí mira ¿tú lo viste que se fue? mira ahorita ahorita vuelve a aparecer ahí ya verás si dentro un momento vuelve a aparecer ahí ahora pues vente vente aquí Pepe como en el show de Truman vente aquí más para atrás tuyo es que esto no llega a mil metros los dragon que no coño que son cuatrocientos y pico joder a ver si la caseta mira trescientos nueve cuatrocientos metros y va corriendo para allá pero ese desaparece ahora dentro un momento desaparecerá ahora se vete por allí ¿verdad? vale dentro un momento mira márcate para acá que va a aparecer dentro un momento vale pues vente un poco más más para atrás sí un poco aquí donde estoy yo sí pero yo no veo el agua ¿qué le voy a disparar? que no veo el agua tú vente mi cara tú vente mi cara dispara tienes que tienes que disparar por satélite sí tú dispara por satélite tú acuérdate tú acuérdate delante de los barcos gordos pero pero tío mira allí hay uno tiene que tirar bombeado ¿sabes? para que llegue más leo para que llegue más leo la bala para que llegue más leo la bala al cielo ¿viste? claro y en la caída en la caída que tenga suerte madre mía mira aquí ven no que aparecen y desaparecen aparecen y desaparecen ninguno se para ¿cuál? es que los estáis bugueando vosotros con el truco de los 400 ¿qué truco de los 400? es que hay un un logro que mata un animal a 400 mil sí, sí sí pues que está ahí arriba ¿no lo ves? ya, ya lo veo pues zúmbale ¿qué es? si los estoy por los 400 ¿para qué le voy a tirar al bicho ese? pobre animal ¿eh? no ¿cómo que no? ves, no te digo en el mismo centro le pegué y lo veo mira me dice que está por los 400 metros le va y le zumba al otro bicho pero que quieres pues me dice zúmbale y me tienes aquí apuntando y marcando a bicho tú a uno tú a uno tú a uno y le doy para otro ¿dónde está? ¿dónde? vámonos yo qué sé a otro lado vámonos de aquí está dando un mal farío esto ya demasiado rastro de sangre y demasiada cosa ahí por aquí por esto mira, que hay sangre por todos lados ¿no? ya, ya, ya mira, que no es largo más sangre no, hay más para allá yo para mí que este ha sido el espagamel que aquí se ha vuelto loco no, no, no que no está por ahí cerca de huellas que han corrido y huellas que han grado muy bajo viste sangrado muy bajo viste la madre que parió ¿a qué le estabas tirando tú espagamel? desde las piedras ¿desde las piedras? ¿a qué le disparé yo? a a una manada de de jabalíes ¿jabalíes? sí ¿y esto? hijos de puta que van a ser estos que ¿tambes al nota ese en la partida? ¿pagame? no ya no lo veo ¿no lo ves? no a Iván Alenquín yo veo a yo veo a un tal Iván Alenquín sí Dragon pulsa el escape manténlo para que tú sí Iván Alenquín sí pero este va muy ligero ¿eh? y lleva un pin de 204 y el nivel 12 apenas este va muy ligero eh espagamel échalo eso ¿cómo es? eh escape ese lleva una moto multijugador escape multijugador clic derecho 100 jugadores clic derecho encima de su nombre y lo coges y lo echas al pulsar lo ponías eh al pulsar al pulsar si iba en una moto iba al fuego iba el tío esta partida esta jugadísima si 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 yo creo que aquí estuvieron sí aquí la si o han sido los 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 de antes madre que hay sangre por todos lados ¿sabes? si no porque estoy yo siguiendo un rastro y el 75 si no va a bajar o sea no va a bajar de 75 eh yo antes lo estuve siguiendo un rastro y no bajó de 75 no te vas no 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 es que no baja es que no baja lo haces como mañana ha pasado el huevo no se va ya a ningún lado no 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 lo que si tiene que ser es la sabana porque yo lo he intentado en otro parque pero no hay tanta distancia ya hay árboles y no me no me dejan dispararle no hay nada a 400 metros no no hay ninguno no aquí es mucho más fácil bueno más probabilidades tienen por lo menos bueno yo también lo voy intentando porque eh Fernando también lo puedes hacer pero en este lago sé que por la mañana están las manadas ahí eso sí lo tengo yo seguro ¿sabes? lo puedo lo puedo lo puedo es este asiento y pito no, ya te mato si, es el taipo no es dale tú si quieres caza tú también anda aquí no, no, si no, si no le he dado no le he dado no le has dado yo creo que ya no, para ese para ese tío tengo que llevar la mira de 500 que tiene más aumento para poderlos ver más cerca ya la de 500 no la de 50 que la tengo no, no, no se te hace grande se te hace pequeñísimo no sabes dónde esconderte ya hay una plasta por aquí por aquí arriba vamos vamos 2x2 son los hijos de puta estos que se han largado han dicho yo le dejamos todo está lleno de sangre todo está hecho mierda a ver cómo está este mapa tío pero es que no hay ninguna muerte no, no está tan no está tan jodido no está tan no, no, por eso a ver el mapa no está tan mal lo que está es bugueada la partida el mapa de lo que hemos estado cazando nosotros de lo que está cazando Spagamer sí, sí no le decís que se están marcando pero de lo que de lo que ellos han hecho no no se han marcado se han llevado ellos el mapa el mapa jodido se lo han llevado ellos yo creo que sí mira oh, mira Dragon allá en noroeste pura una manada mira, allí ¿sabes? no, lo tengo detrás de un árbol ¿cómo que hay aquí un laguito aquí abajo? ¿qué es un laguito que a ti te gusta? aquí sí, sí pues, zumbale, zumbale tú zumbale que a lo mejor te saca los 400 metros claro, tírales tú tírales todo lo que esté lejos tú tírales tiene corriendo como una una cosa extraña o le dispara y y uff y esto para un león macho en llamada apareamiento eso es lo que a ti te gusta tígre tígre uff así, así dice eso es así es el león uff uff sí, sí, sí sí ah, bufando bufando mira, y cuando te pones a mirarlo y empiezas a levantar la cabeza y a olerte a ver por dónde estás y te atacan se te tiran como vamos no, el león te mira hasta calculando por dónde te va a pillar no, te está mirando como diciendo en qué estará pensando este no no, no, no el león super león vamos a ver, Pepe ¿qué? ¿lo tiene? no, el león no ¿y entonces? vente pa' acá, amor mío ven no, vea ahora te va a don Zasca eso, eso cuando te da una de cal ahora viene la varena pa' acá, amor mío alobium alobium ¿lo ves? ¿lo veo qué? no lo veo lo veo eh, noreste no lo veo no lo ves, ¿no? vale noreste no, no, ya se ni no, ahí está eh, noreste ahí, ¿lo ves? tío se sale y vale encima está flaco que parece un hilo ¿cómo le voy a dar a eso de aquí? me lo van a multar lo van a multar y todo ya, ya, ya no, que verlo a ver no ¿ves? este tiro es imposible tío, déjalo ya déjalo déjalo por la mano si me he metido 15 o 20 balas ya toma culo que me me quedo sin munición disparando a los 400 esto no alcanza a los 400 metros sí, que alcanza a los 400 metros sí sí pero tiene que rebotar en una rama entonces no no rebota en ningún no, la verdad es que está tirando a 500 metros estaba, estaba tirando a 500 metros ahí hay una casa ay, mira, ven nos de Dios cosa es que aquí a ver, espérate no voy a dormir hasta que no hagan los joder, tío aquí me va no, no, no qué coño si mañana es otro día qué pasa no, no pero quedaría muy bajo está detrás de la loma sí, sí no, no ya, ya, ya coño a ver, te busco otro sitio alto pero qué animal estás viendo tú ahora este me va a buscar una gasella saltarina aún como están los bichos aquellos los ves, míralos allá eh, qué te crees que te qué te crees que te va buscando mira cuántos están ahí hay un burro ah no un rico a ver, espérate ahora he perdido yo el allí 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 están aquí eso a mí me marca mira, tal y como los tienes algunos le tienes que pegar por cojones según me marca a mí esto está a 420 metros 400 entre 397 y unos 429 metros ¿dónde estoy yo? vale no, desde aquí desde donde estoy yo si quieres ponte un poco más detrás mío para asegurar un poco más el tiro pero ten cuidado que no me veas a mí a ver te marco uno no, tú tranquilo yo los tengo aquí ven, ese y tú no le quites el ojo, ¿vale? ese ¿lo ves marcado? ese me marca 415 de donde estoy yo vale no, yo estoy mucho más detrás vale vale yo no le quito el ojo tú tranquilo mira el tripé a uno de los tres que estaban en fila sí al que precisamente al que no tenía marcado ah, pero bueno está allá vamos para allá vamos para allá ven sí, pero sí Pepe si no lo tengo marcado esto estaría pero que yo voy hasta allá yo consigo la sangre como sea que me fui más atrás de ti para asegurar el tiro ¿eh? ah, vale, vale este este lo busco como sea hasta debajo de la tierra aunque te quede aquí hasta la semana que viene, ¿no? hombre es que estaban los tres en fila, ¿sabes? ya, ya, ya y yo lo levanto y a alguno le cae la bala bueno, vamos a buscarla coño, mira todas las gacelas que están saltando por allí delante no, no, son gacelas sí macho, creo que no le has tocado ni uno ¿cómo que no he tocado ni uno? si cayó, ¿no lo viste que se arrodilló? creo que se tropezaría en una rama a ver ¿dónde era? estábamos allá y está disparando espera, que está aquí arriba vente para acá, anda vale, aquí está que yo tenía marcado vale, entonces ahora hay que buscar sangre por aquí alrededor que ya va a ser la madre que ya va a ser la madre espera no hay nada no pierdo el tiempo algo tiene que haber no hay ninguna mancha no hay muerte pero yo lo vi que se arrodilló cuando cayó así para adelante pero bueno ya ese está ya, yo también lo he visto caer Pepe no, no hay ninguna mancha en el mapa ya, ya, ya ya lo sé que no hay ninguna mancha en el mapa a ver, este se ha ido por aquí corriendo para arriba me parece y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde va el Pepe? Sip. Acá, para donde vi el bicho. Y logro mi lo dio. Sip. Lo que logró es que acabo de venir verlo en steam. Ay. de las maderas, yo no había encima de las maderas nada. Nooo, por aquí... Ya lo marqué antes de dispararle, grado. ¿Dónde estás, hijo de puta? Está muerto porque aquí tengo una mancha morada y tres pares de cojones, vale. Aquí está la mancha de sangre, vale. Ok, cogiste para allá, vale. Uy, lo que he visto yo ahí. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Ves? Te estoy llevando bichos para allá. 75, 100, vale. ¡Joder! Esta tira balas de fogueo, coño. ¡Ven acá, rubiales! Al Pepe, al Pepe lo tengo. Vamos, le pongo dos plumes, parece un faizan. ¡Joder, Pepe! ¡Joder, Pepe! ¡Joder, Pepe! ¡Uh! Hay un lion. Hay un lion. Una chica lion. ¡Uh, lo que tiene Pepe por ahí! ¡Lo que va azortando, Pepe! ¡Dios mío! ¡Venga, mátalo! Déjame, 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 por favor, por favor, tío, mátalo, por favor. 50, 75. Eh... Un canario cazando flores, qué raro. ¡Ah, el cerrado! ¡Poo! ¡Ceco! Uno seco, por lo menos. Ya me estoy encontrando más rastros de sangre por aquí, dragón. Estos están más bugeados, tío. ¿Y no? Me cago en la puta, que me voy a perder al mío. No, no, por favor. No sé si es lo de los demás. Ya, pero está esto lleno de sangre, pero... ¿sabes? Bien. ¿La qué? ¿Y dónde está la del mío ahora? Tengo ahí una caída... Ya, ya lo tengo. Ahí lo tengo ahí delante. No, este que está ahí tirado es mío. La... La... La acabo de tirar yo, eh. No, este es el mío. Este es el mío. Ahí está. A ver. Confirmar trofeo. 412.79. Nooo. Es super récord mundial. ¿Y no me dio nada? ¿El qué? Porque le di carne. Joder. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuánto le has dado? 412.79. Ah. Yo le acabo de... Yo le acabo de dar a una leona. 55% de carne, Drago. No le di nada. No me dieron nada de... Bueno, pero... Eh, pero te han dado el logro. ¿No? Eh, tío. Lo quiere todo, oye. Lo quiere todo. Eh... No, venga, venga. Empezamos de cero. Venga, no, no. Otros 400. Ah, este tiene que hacer otros 400, pero... Pepe, ¿qué estás? Que estás tirando con un arma a 400 metros, a ver. Cuando el alcance efectivo del arma son 150, tío. Sí. Sí, sí, sí. A ver. Joder. A ver a cuánta cae esto. Que estás tirando a una... Uy, 308 metros. Miraos. Por aquí le he metido de lleno a otro. Ah, aquí está. A esto sí le he metido ahí. A ver. 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 Como órganos no vitales. Como órganos no vitales. El saqueador... El bicho está parado. El bombazo que le he metido. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Leona. Leona. Sur puro. Leona. Estoy subiendo a una... Pepe. Tengo... Le he pegado a una. Una leona. No. 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 Una gácera de Thompson. Una gácera... de Thompson. Una gácera de Thompson. Uff, ahí le he endiñado bien a una leona también Por ahí había una leona, eh, cuidado Sí, le he azurrado Uff, está abusado, ¿eh? Dale, dale Estaba enganchado en un árbol Al final ha matado el árbol, ¿eh? Dale, caña F, F, creo que F Ese creo que ha caído rápido, ¿eh? Y otra leona, tío Otra leona Yo miro de cobrar esta y me voy No dormí Son las dos y pico, ¿eh? Sí Se va Ya has perdido ya el rastro de sangre No, 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 perdido ya el rastro No hay más sangre No, 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 no hay sangre No hay sangre Cagado Cagado ya huella pues sintiéndolo mucho ya montar de los bichos están dormidos pues cierro ya aquí